Conoce tu boleta. Tu número de cliente es el identificador de tu domicilio. Te recomendamos tenerlo a mano para acceder a tu sucursal online o si llamas al centro de ayuda. En Total a pagar se indica el monto adeudado, detallando también el periodo al que corresponde el consumo y si tienes saldos pendientes de pago. La fecha de vencimiento es el plazo límite para el pago de tu cuenta. No pagar antes de esa fecha dará lugar al cobro de intereses o bien la suspensión del servicio. En Detalles de tu cuenta se detallan todos los cargos que se aplican a tu boleta. Por ejemplo, consumo de gas, cuotas de artefactos o consumo mensual de metrobolsas. Acá explicamos conceptos importantes que te ayudarán a entender mejor tu boleta. En Mi consumo, en el mes actual podrás conocer cómo se calculó tu consumo del mes indicado. Y en tu consumo de los últimos meses verás tu historial de consumo, donde se detalla también un cuadro comparativo con el del mes anterior y el mismo del año pasado. ¿Aún no te has cambiado a la boleta electrónica? Suscríbete en nuestros mesones de atención o en metrogas.cl